¡Ay, qué bonito se te ve! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Paso para desearte feliz cumpleaños, hermana amiga de mi alma. Desearte lo mejor, tu expansión se siente acá. Y no podía dejar de pasar para decirte que te amo profundamente y que es un honor, un honor que nuestras almas se hayan reencontrado. Te amo, querida hermana, en serio. Me pone la piel de gallina, qué lindo. Marcelo, yo soñé con vos hace dos noches, te lo conté, que fue antes de tu cumpleaños. Y dije, ¡ay, cuánto deseo que ella empiece a recordar! Pero esto se parece a lo que soñé. O sea, por ahí no lo estás. Te voy a hablar como le hablo a mis almas amadas, mis alumnos. Vos cada vez no te estás dando cuenta. Pero esto es parte de lo que pasó mientras hablamos en ese sueño. Esa noche antes de tu cumpleaños. Y lo estás, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué emoción que tengo! A veces quisiera, te prometo, quisiera cambiarte un segundo. Un segundo, porque yo era la persona más escéptica, más desconfiada, más de compararme, porque he sido muy humana, con todos mis peores defectos que no te puedes ni imaginar. Y yo decía, esto es imposible, a mí nunca me va a pasar. Yo no puedo, no puedo, porque todos son mejores. ¿A mí quién me va a elegir para nada? ¡No! El plan es perfecto, es glorioso. Y encima te encontrás con estos regalos como vos. Imagínate el día que hablamos por primera vez. Yo estaba súper emocionada. Y yo decía, pero ¿por qué estoy tan contenta? Es que el alma reconoce antes que la mente, antes que el juicio, ¿no? Estoy súper desbordada de amor. Ayer le decía a nuestras amadas almas que compartimos, porque vos sabés que hay muchas almas que obviamente llegan a vos o llegan a mí, porque ya están en el plan en conjunto. Totalmente. Y les digo, ustedes no están acá de casualidad, porque todos nos pusimos de voluntarios con Saint Germain, que ayer justamente fue el día de su celebración de la ascensión de él, en la última encarnación. Y él me decía antes de empezar, tenés que decirles que a los que estén no están de casualidad, que se dejen de pensar que los hemos olvidado. ¿Viste que él es así con esa forma? Me dice, no, todos están porque se comprometieron conmigo. Y yo decía, ¿cómo se los hago a entender que están ahí porque tienen que estar, aunque no recuerden o no sepan? Y ahora es lo mismo. Mi alma se pone tan feliz porque sé que venís a hacer unas cosas tan maravillosas, tan lindas. Guau, que para mí es un honor de todo corazón, te lo digo, haberte conocido antes, durante y al que viene después, porque es maravilloso ese plan de tu alma. Bueno, estoy en primera fila, no puedo negar que estoy feliz y agradecida. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir? No, ¿ves? Esas son las cosas que humanamente uno dice, no, es imposible que a mí me toque la lotería en eso. A mí me tocó. Así que hay que agradecer también. Somos eternamente agradecidos, Nati, por lo que estamos viviendo, porque evidentemente lo que estamos viviendo es porque lo pactamos. Y si hacemos las cosas más o menos bien, llegan los premios, los regalitos, como dice Gerardo, las moneditas, ¿no? Cuando uno abre el corazón, te expandís y lo haces desde acá, es maravilloso, es maravilloso. Yo soy realmente un agradecido. Mirá, no me pasó nunca, cumplí años ayer y es el día de hoy. Ya pasaron 24 horas y no paro de contestar mensajes de agradecer a cada una de las personas que me van saludando y sé que a vos te debe estar pasando lo mismo. Entonces digo, ok, ahí viene la onda expansiva del amor al revés. Es decir, bueno, lo que uno va dando con todo amor, después se manifiesta en miles y miles de almas. Te digo, Nati, más, todavía no toqué Facebook. Hay como 500 mensajes de Facebook. Y yo a cada uno le agradezco personalmente porque es una cuestión de respeto y amor. Yo no puedo mandar un mensaje, gracias, no. Me tengo que tomar el tiempo de contestar a cada uno y agradecer. Porque si cada una de las personas toma su teléfono y me escribe, me escribe sus palabras y me pone lo que desea de su corazón, yo mínimamente tengo que devolverle con un gesto de amor y agradecimiento. Entonces digo, ahí está la vuelta, ¿no? De lo que uno da y lo que recibís desde corazón a corazón. Y las almas que están acá, que o me conocieron a través tuyo o a través mío, no importa el cómo, llegan porque son almas que llegó el momento de juntarnos. Es así, trabajar todos juntos para evolucionar. De esto se trata. Y cada uno con su herramienta. Vos, teniéndose a semejante San Germán ahí, que vas a ta, 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 ta. Y bueno, y yo tengo del otro lado al otro gran Maestro Jesús, que también me manda información y que nos une, nos reliva, para que podamos ser herramientas, puentes. Y que lo más importante, como me dice el Maestro Jesús, ustedes son faros de luz. Son faros de luz. Entonces tenemos que hacer que cada uno de estos faritos, darles un poquito de nuestra luz para que también se iluminen. Y así nos relegamos todos. Así que yo quería pasar un segundo para decirte lo que te amo, lo que te respeto, lo perfecto que estás haciendo las cosas, porque se ve la perfección. Y agradecerte. Esta amistad se selló, ya estaba sellada y se sella para siempre. Acá en la 3D y arriba en la nave. Eso es verdad. Voy a decir que cuando conocí a Marcelo, yo no sabía cuándo era su cumpleaños. Yo no sabía todo lo que después fuimos los dos recibiendo información. Y que además, curiosamente, ni la compartíamos. Porque imagínense, uno no está todo el día contando todo lo que va recibiendo. Y es impresionante la cantidad de cosas que están ocurriendo, que bueno, poco a poco las podemos seguir compartiendo. Claro, es así de mágico todo. A mí me gusta que estés acá, porque yo soy como esas almas que ahora te están viendo, que alguna vez también te vi, te admiré, igual que todas estas almas maravillosas que acá te están dejando un montón de lindísimos mensajes. Y debo reconocer que si hay algo de tu alma que amo y admiro, y te juro que es algo que es un ejemplo y que tienen que seguir de vos, es tu humildad. Ese trabajo que estás haciendo constantemente. Porque sé lo difícil que es mantenerse en eje, a raya. Ay, como digo yo, derechito. No te debíes ni para un lado ni para el otro. Pero es que si no te agarramos de cómodo, lo veo. He visto esa evolución de tu alma. Estoy súper contenta, porque eso es lo que necesita la humanidad de vos. No solamente reconocerse en tus ojos, en escuchar esa voz que es como un canto, porque es gloriosa. O sea, es adorable. Uno no se puede imaginar a un Marcelo enojado, porque tu voz es una bendición. De verdad lo tengo que decir. Menos, menos, menos. En serio te lo digo. O sea, lo sé. Ar de troya, ¿no? Sí, digamos. Y vos sabés que, ay, mira, me emociona un montón. Y de verdad, verte así, tan completo, tan lleno, tan satisfecho, tan de compartirte con los demás. Porque realmente hay que dar ese paso, ese salto cuántico de confiar. ¡Guau! Cuando cuento tu historia, pues me encanta contarla. A veces a quienes no te conocen, este fin de semana estuvo mi hermana visitándome, que está todavía en su tiempo mágico y su propio despertar. Me hablaba de vos, ¿viste que alguna vez vi un directo nuestro? Y le conté, no, no sabés cómo es la historia de Marcelo. Y se quedaba así como... Y me dice, ay, yo quiero uno de estos. Y se salió, no, esto lo tenés que hacer como tiene que ser. Claro. Por más que ganárselo. La mía que seas. No, no, me dijo el jefe, que vos acá no tenés privilegios, por más que seas mi hermana. O sea, yo también tengo que ser impoluta. Claro. Que siempre nos ponen a prueba. La impecabilidad. Siempre está la posibilidad. Impecabilidad, claro. Ay, yo me muero, porque de verdad me encanta, me encanta ver cómo vas a seguir siendo. Eso es lo que me quedé con la emoción que me levanté en la madrugada de ayer uno. Dije, qué bueno. No me quería despertar porque estábamos hablando. Claro. Y yo dije, que no me quería venir a despertar. Ya nos tenemos que terminar de arreglar y... Bueno. Divino porque es un plan magistral. Es precioso, precioso, precioso. Y gracias. Porque es una bendición tenerte a mi lado. Gracias. Es que nos necesitamos juntos. Esto ya no se puede hacer en solitario. Las almas que hace muchísimos años atrás estábamos trabajando, hoy nos volvemos a unir, porque el trabajo empezó, es ahora, es ya, y cada uno tiene que tomar el guante que le corresponda y hacer lo que tiene que hacer. Si uno dice sí, bueno, no hay vuelta atrás y hay que hacerlo. Me acuerdo cuando Gerardo me dijo, mirá, Marce, que de esto que arrancás no hay vuelta atrás. Y yo le dije, no, 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 yo lo entiendo, no hay vuelta atrás. Más allá de las cuestiones que pasen, no importa. Lo que pase, pase. Lo importante es mantenernos en eje, ser respetuosos, mirar a quién podemos ayudar. La humildad, como vos decís, Nati, se trabaja todos los días. Todos los días. Particularmente a mí me pasa. Yo todos los días digo, otro día más que debo ser humilde, porque, como siempre digo, entre ser una persona espiritual y ser un rockstar es un segundo. Si te querés, te perdés en un segundo. Entonces hay que ser impecable en los actos que a medida que va llegando cada vez más gente, más gente, más gente, más almas, más almas, tenemos que ser cada vez más responsables. Porque no nos podemos dormir en los laureles. No conseguimos nada todavía. El otro día el Maestro Jesús me dijo, porque yo veía cómo crece la comunidad, y me dijo, Marcelo, y no llegó nadie todavía. Ok. Ahí fue como dice, ok, Dios, Dios. Entonces, ok, hay que prepararse porque, claro, van a venir muchísimas almas más. Entonces uno tiene que ir aprendiendo en lo que dice, cada palabra tiene que ser medida, justa, la sincronía y el, ¿sabés qué? La manera en la que uno habla, que yo sé que también nos van corrigiendo en eso. Yo me miro un video mío hace dos años y miro el video de hoy y es otro Marcelo el que habla. El semblante, todo tu cara, todo te ha cambiado, todo. No lo sé, nadie. Y yo me siento que cuando se prende una camarita, automáticamente hay algo que corrigen y en la forma de hablar hay una frecuencia en mí que no estaba. Entonces digo, bueno, gracias, señal de que esta frecuencia es la que tiene que transmitir para que el mensaje llegue, claro. Entonces, por eso, amiga, yo quería pasar un segundo para saludarte, para decirte que este trabajo nuestro va a continuar para que disfrutes todo lo que estás haciendo porque todo el cariño y el amor de la gente, hay mucha gente que me habla de vos, señal que lo que estás haciendo es algo, como digo yo, sea piedrita en el lago, se va expandiendo y va llegando a muchas almas. Así que yo te honro, te honro y esta amistad está sellada para siempre de dos taurinos, el uno y el dos. Es divino lo que estás diciendo, me encanta. Yo quiero que vos cuentes de vos este último año qué fue lo que más aprendiste, qué regalo le regalás, quiero que el regalo les hagas vos hoy a quienes te estén viendo que todavía no sepan cómo es este camino o lo que les espera porque da igual, el camino es diferente para todos pero llegaremos al mismo lugar de maneras diferentes. Compartí, ¿cuál fue tu mejor regalo en este último año de existencia humana que comenzó ayer el nuevo, de esta nueva vida de este año? ¿Qué les regalás? Lo más maravilloso que pude aprender y trabajar en profundidad es conectar con mi esencia, conectar con mi alma, con mi maestro interno, agradecerle la valentía de volver una vez más del compromiso de mi alma por este plan crístico agradecerle agradecerle a todas las almas hermosas que se conectaron que conocí que me acompañan que están pendientes que me mandan información que me mandan tanto amor y estar agradecido yo creo que eso creo que es lo que más aprendí agradecer 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 todo lo que llega cuando uno confía desde el corazón cuando vos estás acá desde el corazón la vida se expande de una manera maravillosa perfecta no hay falla no hay falla no hay falla no hay enojo mirá hoy me pasó ayer a la noche nos fuimos de cumpleaños me fui a comer con la familia volvimos y a la noche la tenía que llevar a la novia de mi hijo a la casa tengo un auto que me compré hace poco me siento en el auto no arranco ¿qué me hubiera pasado en otro momento? que hubiera ¿sabés lo que hubiera dicho? dije bueno ok no arrancas acabó hoy me levanté a la mañana llamé a la grúa y la grúa no vino y me tenía que trabajar en otro momento me hubiera agarrado un enojo de locos y dije todo es perfecto ok no querés arrancar la grúa no quiso venir hoy me voy a trabajar y ya se arreglarán y acá estoy y estoy con mi energía altísima y en otro momento me hubiera enojado porque me tenía que haber venido en transporte y yo me enojé ok no querés funcionar mañana se arreglará entonces eso es parte también del autoconocimiento de cada uno ¿entendés? cómo manejo mis emociones para que no me corran del camino si yo me hubiera enojado me desestabilizaba mi energía mi frecuencia de energía caía y hoy no estaba así exacto esto es perfecto no listo charran charran carás así te necesitamos alto tenemos que estar así super alto porque siempre te van a caer jugaditas para correrte del camino siempre siempre las piedritas del camino bueno las salté no andas hoy andarás mañana punto yo voy a seguir viviendo disfrutando y estando feliz y viendo a quién puedo darle una mano punto no me va a mover en otro momento me hubiera enojado entonces eso creo que es el mayor aprendizaje de este último año y con una expectativa hermosa por este año nuevito cero kilómetros que se está estrenando donde siento que se viene Nati se viene y se nos viene Nati sí mira sí montañas 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 de cosas hermosas y de tareas para hacer montañas montañas soñado todo precioso entonces el fin de semana de regalo de cumpleaños también en tu instagram sí qué tal fue tuve un encuentro muy hermoso el día domingo fui a un encuentro precioso donde fue un encuentro de almas y conocí un alma bellísima que yo no la conocía de esta encarnación que ni bien nos vimos se llama Eve es una gran maestra que enseña sobre el camino de la rosa y ni bien nos vimos mi corazón explotó de amor y el de ella también y la escuchaba hablar con una maestría de la rosa y yo le decía a Josefina que fuimos los dos cuando termine me voy a acercar y mostrarle el escudo a la comunidad de Greal le digo yo se lo voy a mostrar vos ponéle la mano a la espalda cuando yo le muestre el escudo va a salir eyectada por el vidrio que había atrás entonces terminé la abracé me presenté y le dije te quiero mostrar algo que yo canalicé y le muestro el escudo no, no te puedo explicar no paramos de hablar del domingo ya estamos generando para hacer una actividad juntos fue un reencuentro de almas nada nos paseamos por todos lados por Avalon por todos lados porque fue un reencuentro almico con Josefina también y con muchas almas que estuvieron ahí por eso nos dejo de agradecer a cada paso que uno va cuando vos sentís yo sabía que es el lugar que iba a ir que me invitaron sabía que iban a suceder cosas maravillosas que sucedieron y agradezco a mi hermano Andrés que me invitó a Marisa Ventura que estuvo ahí que dio una charla magistral como no podía ser de otra forma de María Magdalena así que nada agradecido fue el 30 de abril pre día de mi cumpleaños o sea que fue una gran preparación para que arrancara el primero de mayo sí 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 es que yo no estuve ahí pero ya te digo que te vi en la madrugada ahí y nos vimos vos te estuviste no te creas que me mataron a otro no estabas vos ay qué lindo te quedas un pequeñito regalo o sea es que hoy no tenía que ir a un lugar pero como siempre el plan del alma es perfecto entro en una en una librería y había un libro que es uno que no tengo se llama la santísima trinosofía las 12 pruebas que debe atravesar todo discípulo aspirante a la iniciación enseñanzas de quién por supuesto del jefe ¿no? mi amado jefe más allá de eso voy a compartir con vos que es un manuscrito que se halla en la biblioteca de Troyes en Francia consta de 95 folios que están escritos de un solo lado a mano y se conserva el original ¿vale? para que vos más o menos entiendas lo que te voy a contar ahora me pongo a leer lo tengo hasta marcado porque justo llegué hasta acá hasta la página es que fue genial hasta la página 8 no tomé más tiempo y en un momento empiezo a leerlo por supuesto hablan de Napoleón y dije esto se lo tengo que compartir a Marcelo y en qué momento se lo voy a compartir y mira lo tenía marcado acá es que lo organiza todo el jefe lo amo no puedo no mostrártelo porque es verdad hoy era un momento de compartir después te lo voy a compartir bien como corresponde pero lo más importante es es muy significativo el hecho de que sea Troyes Troyes traducido la ciudad en cuya biblioteca ha sido encontrado y conservado este manuscrito que escribió en su tiempo un alma que lo canalizó a Saint Germain sobre esto se hablará más detenidamente al comentar el capítulo 9 se dice que este texto estuvo en manos del conde Alejandro Cagliostro Cagliostro quien lo llevó consigo a Roma pasó después a poder de un general que trabajaba en el ejército de Napoleón llamado Mecena el general para ser comprado luego a muy bajo precio por la biblioteca de Troyes ¿tiene alguna relación la Santísima Trinosofía con la Sociedad de los Trinosofistas fundada por el Frank Mazón Belga Jean-Marie Raigon perdón por mi por mi pronunciación porque yo no hablo francés fue este texto un libro de rituales de esta sociedad que digo no puede ser no fue León esto lo tengo que no lo he leído pero bueno acá está como saben el jefe me va dejando aquí esto es impresionante porque además habla mucho de de algo que está en tu escudo que es el título de este manuscrito nos habla de una sabiduría triple el tres el tres por todos lados lo que es el escudo tuyo de la comunidad alegría padre madre nosotros los hijos la luz la trinidad la trinidad es que es increíble no lo puedo creer después lo voy a seguir leyendo porque acá dice justamente habla de de la nueva de la nueva Gelsalem también bueno no sé no he llegado a más pero yo dije cuando leí eso dije esto se lo tengo que decir se lo va a Marcelo en qué momento si no sé en qué momento hermoso Napoleón fue un ser muy elevado fue un ser que dedicó su vida a seguir los pasos del maestro Jesús y Napoleón tuvo grandes maestros que lo fueron formando sabiendo de que su misión iba a empezar en algún momento uno de sus maestros fue el conde de Saint Germain Napoleón ahí aprendió mucho del conde de Saint Germain tenía muchas charlas en privado porque el conde de Saint Germain tenía la capacidad de ver esa alma y y sabía cómo venía aquí todos dicen que no no les importa que te quieren te van saludando por tu cumpleaños gracias entonces la cantidad de mensajes que te han dejado gracias gracias a todos a todos a todos a todos y nada decirte Nati que que mi alma se emociona el estar encontrando almas tan maravillosas muchas que estamos viviendo el reencuentro de almas más grande que se vio en la historia de la humanidad muchas almas nos estamos reencontrando y uno lo ve en la mirada del otro lo siente lo presiente lo lo siente desde desde adentro desde adentro y es tan precioso que eso pase que me da mucho amor mucho mucho amor y y vos también te estás haciendo una gran relegadora de almas así que sí sí claro que sí y encima les estás ayudando que conecten con su alma qué más qué más podemos pedir no solamente encontrás almas y no le decís cómo hacer para conectarte con tu alma con la historia de tu alma mirá vos qué bueno no lo había pensado de esa manera yo cuando él me decía no vos tenés que hablar yo decía pero ¿qué querés que hable? le decía yo así yo lo que he hecho toda mi vida no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora o sea es lo que siempre les digo que la misión generalmente no tiene nada que ver con lo que venimos haciendo pero cuando conectás en un momento es así clic cambió y arrancaste así como una autopista este camino es no hay duda no a ver yo no tengo ni un milímetro de dudas de lo que estoy haciendo y lo que está sucediendo porque en el camino es lo que subió y cuando vos conectás tu corazón confía en lo que te llega hoy justo subí un reel hablando de eso confía en lo que te llega porque es perfecto cuando conectás desde acá es el caminito de Hansel y Gretel te van dejando las miguitas para que vos sepas por dónde ir y no te perdés si vos estás atento te llega toda la información que necesitas para tu evolución personal para tu despertar para tu crecimiento es maravilloso realmente es maravilloso es que ven que lo explicás porque lo haces haces lo lo maravilloso y lo mágico sencillo y simple y es así como hay que comunicarlo así es esa es la experiencia que vos tenés que compartir porque claro esa vibración de tu voz esa calma esa paz ese equilibrio sea en tu mirada es lo que hace que otros conecten y no importa lo que vayan a recibir porque confían porque les estás transmitiendo esa confianza esa paz esa calma ¿no? eso bueno miren yo también estuve ahí yo tampoco sabía cómo era porque evidentemente si supiéramos todo no haríamos el plan de nuestra alma porque no vendríamos a experimentar eso es lo mejor ¿no? que al final estamos para aprender porque también tenemos que aprender y pasar nuestras propias pruebas no es que se acaba es que todos aprendemos a cada segundo Nati a ver nosotros yo soy el primero que aprendo a cada minuto a cada segundo o sea no tengo nada resuelto de mi vida al contrario tengo un montón de cosas que hacer yo siempre digo cada uno de nosotros tenemos una muralla que derribar y a algunos resulta más fácil y a algunos no nos resulta fácil porque cuando nosotros agarramos el martillo para tirar esa muralla quien sabe algún ladrillo nos pega en la cabeza entonces ¿cuántos de nosotros estamos preparados para derribar la muralla? bueno es parte del ejercicio es parte del ejercicio quien sabe y me lo dice el maestro Jesús ahora cuando comenzás a elevarte en luz en vez de pegarle a la muralla abajo de todo le vas a pegar arriba y no vas a salir a tu madre una cosa es pegarle en la base de la muralla me lo está diciendo ahora una cosa es pegarle en la base de la muralla se te puede venir encima pero cuando vos te iluminás y creces quien sabe esa muralla la vas rompiendo a poquito de arriba y vas viendo que hay del otro lado y no salís tan afectado las que te podés te podés estimar es hermoso me encantó es hermoso porque sabes que me gusta que nos compartís yo desde hace mucho que te conozco porque la verdad que ya pasó un año prácticamente he visto toda la evolución de tu alma y es tan bonito porque lo haces tan sencillo con el ejemplo me gusta eso tu sencillez y la humildad la simpleza y eso es lo más lindo de la maestría que venís a hacer porque estás demostrando que realmente todos somos uno que es muy fácil estar de este lado contando los recuerdos o lo que uno empieza a recordar o a experimentar pero desde que era muy chiquito entonces no lo transmitís igual porque ya lo llevas en tu bagaje y lo contás más rápido pues lo vas compartiendo en el día a día en el momento a momento porque todos los días te pasa algo diferente todos los días te dan un nuevo regalito en este despertar ¿entendés? ¿no? eso es lo más bonito porque al final cuando venís con una misión tan grande pero tan grande que no caben las palabras para decirlo no existe una palabra grande para que lo entiendas entonces te lo tienen que decir así y así lo tenés que ir entregando y compartiendo porque porque para ser un ejemplo y ser un maestro primero hay que ser un alumno sos el mejor alumno de la maestría que vas a venir a enseñar y ese es el regalo que vas a dejar eso es lo que vos vas a entregar vas a compartir a través de tu vivencia de tu crecimiento y tu aprendizaje interior toda la evolución tuya exterior y entonces al final se puede ser un faro perfecto con luz todo el tiempo incandescente y una luz gloriosa que de tan potente que es te puedes hasta autoiluminar ¿entendés? y autoelevar así están las cosas y eso es lo que a mí más me gusta bueno gracias y con toda mi humildad intento hacerlo todos los días tratar de equivocarme los menos que puedo porque tengo mi costadito 3D por supuesto como todos pero intento en la medida de lo que puedo bueno tratar de ser cada día más impecable para que mis actos y y y mis vivencias humildemente le sirvan a alguien con que le sirva a uno por día bueno ya estoy hecho por suerte les va sirviendo a muchos más que a uno por eso me voy a dormir como contento y así como con mi corazón inflado de amor sí sí hermoso mirá hoy le cambiaste la vida a muchos hoy no sabés los mensajes que te iban dejando te cuento lo que me pasó el domingo esto para que se rían todos el domingo voy a este encuentro hermoso y yo no fui a dar una charla yo fui a escuchar la charla con lo cual fuimos con Josefina y yo me senté yo quería cero protagonismo ese día yo iba a escuchar a personas que tenía ganas de escucharlos hablar bueno la primera que habla es Marisa Ventura da toda una exposición maravillosa del camino María Magdalena utiliza en la computadora con un proyector nos va mostrando un montón de de información bueno la segunda persona que va a dar la charla es esta señora Eve que yo no conocía les da el pendrive para que lo coloquen en la computadora y que también su exposición se pueda proyectar cuestión que cuando esta señora comienza a hablar comienza a tirar error la computadora no había manera que su presentación se viera y ella necesitaba apoyarse en la presentación porque había información muy fuerte para dar bueno cuestión que comienza a hablar sin la exposición yo la escuchaba la miraba ya la reconocí en un segundo y empieza el maestro Jesús levántate por favor anda arregla en la computadora te lo juro te lo juro y yo no me quería levantar no me quería levantar por favor Marcelo por favor y yo sentado en la silla por favor Marcelo me levantó Nati me levantó me levantó entonces hago señas a las personas que estaban organizando si yo podía ir entonces me dicen que sí entonces me voy por afuera pasó por el jardín para no molestar a la señora que estaba hablando entro por atrás y le digo vengo a ver si los puedo ayudar y Marisa Ventura me dice dale Marce anda a hacer magia que bueno nunca mejor dicho me senté Nati me senté puse un dedo en la computadora porque yo lo que pensaba era bueno cierro todo y reinicio la máquina pensaba hacer eso pongo un dedo en la computadora y yo miraba la computadora no miraba para allá y pienso que la gente dice no se arregló excelente eso es eso es eso es eso es lo que venís a hacer a regalar esa magia entonces cambiaste el día todo yo levanto miro claro estaba el proyector andando funcionando todo perfecto entonces Eve que no me conocía me dice ¿quién es este ángel? que me vino a ayudar entonces una señora dice no se llama Marcelo Cosentino bueno un aplauso para Marcelo Cosentino entonces bueno ahí me levanto agradezco y yo quería pasar desapercibido no me dejan entonces me acerco a Eve le doy un abrazo ella me dice gracias hermano ya te reconocí yo le dije el maestro Jesús me levantó de la silla para ayudarte y ella me dijo hoy sos mi guardián gracias y ahí fue el reencuentro de almas pero mirá que hermoso con una sincronía que había que yo al principio me negué a levantarme todo lo que sucedió después si yo no hubiera ido a tocar no hice nada porque lo arreglaron de arriba yo puse mi dedo y automáticamente había una sincronía ahí para que el alma debe mi alma se conectar es perfecto es perfecto el puente exacto vos fuiste el puente para que llegara exacto la luz de arriba por supuesto y que vos y ella se reunieran y se unieran las almas ay madre mía me pone la pie de gallina porque uno a veces no sabe ni a dónde va viste que uno dice bueno como me pasó a mí con el libro una tontería pero claro a veces hay más de lo que esperamos a que sí porque vos ibas como a relajarte a escuchar a disfrutar relajada y terminó mi alma a conocer nuevas almas ahí se acercaron personas por supuesto a hablar que no me conocían yo no di charla alguna ahora en junio sí ahí voy a dar mi charla de la comunidad de Greal junto con Marisa Ventura con Eve y con otras personas que estamos armando lo estamos co-creando a partir de esto que pasó pero en definitiva cuando cuando empezás a crecer en luz es difícil pasar inadvertido y lo hablo sin ego esto porque tenés que las almas te tienen que encontrar iluminarnos nosotros y ser faros es para que las demás almas que necesiten de tu ayuda porque después terminé teniendo charlas preciosas con un montón de personas que no me conocían y evidentemente necesitaban que se produjera ese movimiento por eso agradezco lo que pasó ese chiste de que la computadora no andaba terminó siendo un momento único y un encuentro con almas preciosas muy bonito ay me muero es que es verdad es que te juro que uno tiene que estar totalmente alineado todo el tiempo lo que siempre decís impecable impoluto y nada de lo que sabemos es una casualidad te va a servir como herramienta para tu misión imagínate marce si vos que todavía no recordás como quien dice todo lo que tenés que recordar bueno lo que va a ser el día que empieces a recordar te vas a desbordar creo que por eso te lo van largando a cuenta gotas yo soy un convencido y agradecido que si mi ser no recuerda es porque no estoy preparado para ser mira con todas las cositas que sé ya con eso me vuela la cabeza imagínate lo que sería si yo recordara mucho más por eso agradezco nada como dice Josefina a los bebés se les tiene que dar de cucharaditas para comer porque si no se ahogan entonces en mi caso sé que me dan de cucharaditas para que no para que mi cerebro barra corazón no estallen mil pedazos así que bueno tenés que hacer lo que viniste a hacer acá nadie lo va a hacer por vos ya sabés que todos te acompañamos te podemos sostener estamos ahí haciéndote dinchada todos juntos pero más que eso no vamos a o sea yo no quiero tu alma o sea tu alma tiene que ocupar sus zapatitos ponérselo al rol que vino a hacer ay Dios que bonito yo quiero estar ese día quiero disfrutar ese día cuando ya venga más que falta poco ya lo sé estoy muy emocionada muy contenta y pronto nos vamos a ver sí nos vamos a una vez dale venite para acá dale ojalá que vire yo para España mira tengo tantas invitaciones para viajar ay Dios ojalá ojalá llegue el momento para poder viajar necesito necesito ojalá el otro día me dijo Marisa Ventura me dice Marce no sabés cómo te reconocen en España la cantidad de gente que te conoce yo a veces pierdo la noción me dice si fueras a España podrías dar un montón de charlas digo bueno lo lanzo al universo ojalá que pueda ojalá ojalá lo organizamos escucha ella está en España también Marisa es una viajera pero vive en España creo que vive no sé si está en Madrid o en Barcelona en Barcelona me resuena más Barcelona que en Madrid para ella pero no sé dónde vive pero Marisa sí Marisa va y viene va y viene es una viajera anda por todo el mundo siguiendo los pasos de María Magdalena pero bueno nada ahora tocó estar acá creo que de acá se va a Miami a dar una charla y vuelve en junio acá para estar acá y ahí vamos a armar este encuentro que va a ser un encuentro de seños va a ser un encuentro de seños ya hay cosas muy bonitas que estamos armando que va a ser en principio lo que les puedo decir es que ese encuentro vamos a sentarnos en redondo todos en el piso en redondo como se sentaba el Maestro Jesús con todas las almas para dar una charla va a ser una charla de señas todos en el piso sentados en redondo compartiendo momentos muy fuertes que va a haber van a haber bellas iniciaciones va a haber canalizaciones en el momento van a haber anclajes de luz muy importantes y por supuesto van a estar estos dos grandes maestros como Jesús y María Magdalena ahí con su esencia de luz abrazando a todas estas almas que vamos a estar en ese evento así que sí ya lo estamos copiando ya me vas a contar después después me tenés que compartir las fechas pero yo creo que nosotros nos vamos a ver más entre noviembre y diciembre bueno 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 vamos señora venga para Argentina vamos no sé si hay agua acá bueno vemos bueno hagamos una cosa en noviembre no vemos en Argentina y en diciembre yo voy para España hecho me encanta buenísimo te va a encantar qué lindo qué lindo claro tenemos que ir allá a hacer lo que tenemos que hacer juntos y acá hacer el resto porque esto no termina esto es como sería maravilloso maravilloso qué honor claro que sí me están diciendo todos que vayas a Córdoba que vayas a todos lados qué bueno acá España el país va concisito tal acá no sé dónde lo vamos a hacer tenemos que ver bien dónde porque se nos van a poner muchas ciudades ahí como bueno vente para aquí vente para allá porque claro hay que movilizar es que en serio acá tenés un montón de almas muchísimas muchísimas soltamos el universo y si es así nuestros guías y nuestros maestros van a decirnos el cómo hacerlo no me cabe la menor duda a través de las sincronías de los mensajes bueno buenísimo yo ya lo vi yo ya lo vi lo vi y lo vi al noche ay qué lindo bueno ya me vas a contar y te vas a me subió la energía como la tenía el lunes wow me levanté el lunes como si realmente no hubiera dormido estaba más energética no sabés lo que era era como que no podía bajar y estar acá fue una locura me costó mucho bajar a los pies aquí qué bonito mi vida qué lindo va a ser todo porque vamos a ayudar a muchos más necesitamos tenemos que hacerlo como decís vos vos con los que te vas a reunir ahora en junio para que también lleguen otras almas que tienen que llegar a vos para seguir con la cadena esta de trabajo que tenemos que no es poco que esto no termina esto empieza si yo me quedo con que el maestro Jesús dice todavía no llegó nadie digo ah bueno ok entonces ahí donde voy bueno miércoles si no llegó nadie y yo para mí hay un montón de almas relegadas digo ok como dijo Josefina acabas de completar tu primer estadio de fútbol de almas y a mí me llena de amor y bueno cuántos estadios de fútbol más tendremos que religar acá estamos el corazón se expande y llegarán todas las almas que tengan que llegar y uno va a hacer todo lo que pueda que esté dentro de nosotros para poder abrazar a todas estas almas que tengan que llegar a ti claro sí total mi amor dicen de que vayamos a Uruguay también no se preocupen que vamos a hacer Marcelo y yo nos vamos a organizar espera espera que yo tengo la frase de Saint Germain que me decía no sé qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer pero sé que lo voy a hacer la voy a rebautizar y voy a decir no sabemos qué vamos a hacer ni cómo lo vamos a hacer pero sabemos que lo vamos a hacer mira escuchame vamos a hacer el Nati el Nati Marce Tour vamos a hacer salimos de gira me encanta total escuchame tratemos de bajar la nave así bajamos más rápido o aprendemos a movernos claro ahí vamos a estar más fácil ya lo vamos a lograr todo eso no te quepa la menor duda vamos a lograrlo por favor tenemos que lograrlo estos divinos todos nos están diciendo a México a Colombia bueno bueno vamos a pegar unos viajes tremendos pero sí cuando nos toque hacer una misión en conjunto tendremos que movilizar nuestros cuerpos físicos ya te lo digo que sí y más de lo que vos te imaginas va a ser muy divertido muy lindo agradezco agradezco con mucho amor almas que han llegado hace muy poquito a mi camino que llegaron para sostenerme en puro amor y lo quiero agradecer si en esas almas tan maravillosas que han llegado hace poquito un par de meses y que me inyectan de luz de amor de energía de sostenimiento a veces hace difícil la tarea entonces agradezco 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 los regalos que mi hermoso maestro me envía para ayudarme porque Nati sola no puede Marce sola no puede necesitamos de almas que nos ayuden y entre todos religarnos para cumplir la tarea así que inmensamente feliz inmensamente feliz bueno amiga festeje ese cumpleaños con todo mi cariño dicen dicen espera que te preguntaron por ahí cuánto hace que empezaste con tu con tu despertar o con este camino me están preguntando por ahí todo el 2008 agosto del 2008 agosto del 2008 empezó mi llamado ese hermoso llamado de Marcelo te estamos esperando de NERDS Capilla del Monte y bueno este año ya hacen 15 que estoy con este camino así que hermoso hermoso ayer cumplí 49 años la suma da 9 y es muy especial ese 9 porque el libro detrás del espejo la suma que hagas por donde quieras da 9 en todo el libro Josefina hizo todo el estudio es más el día que nació el libro la suma se da 9 y toda la sumatoria dentro da 9 y yo llegué a mi 9 con lo cual también me da una emoción de haber alcanzado la frecuencia de ese hermoso maestro que es el libro detrás del espejo así que sé que por eso el año que comenzó ayer es fuerte es muy fuerte pero con mucho amor lo vamos a llevar adelante claro que sí es el de la consolidación ¿tenés por ahí el libro a mano por casualidad que lo quiero compartir? porque nunca se sabe a alguien más le puedes cambiar la vida tienen que leer este libro porque es un libro para leerlo todo el tiempo miren lo que es el libro de Marcelo detrás del espejo la comunidad mira es un libro vivo te digo Nati lo que estoy haciendo cuando viene alguien a buscar el libro aparte yo cada libro lo dedico porque cada libro es único pero lo empecé a hacer hace muy poquito porque así lo recibí yo tomo el libro así a la persona que se los doy pongo mis manos anclando luz y le digo en tus manos queda un maestro hay un maestro que va a tu casa porque sé que hay un ancla de un maestro detrás del espejo tiene un maestro tiene un maestro que está activo que se formó por la conjunción de la historia de las palabras de todas las sincronías que hubieron entonces ahora lo estoy entregando así al libro es un maestro que va a tu hogar porque es eso detrás del espejo lo mismo que el libro de Napoleón lo mismo que los libros de Marisa los libros que hoy surgen son maestros son maestros que vienen a ayudarnos a despertar conciencia así que nada este es mi chiquito voy a decir que a mí a mí cuando yo esperen que esto lo tengo que compartir y vos tampoco lo sabes cuando yo empecé este camino que decía no sé qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer pero sé que lo voy a hacer en un momento claro cuando vos empezás a recordar a conectar con la información y a despertar o bueno sí hacer tu camino interior es como que de golpe también querés aprender mucho más de lo que podés recordar y más rápido en velocidad de tiempo con lo cual yo mi ego se quiso distraer y empezar a enfocarse en unos caminos que no tenían que ser con lo cual me agarró así de los pedos y me volvió a eje no 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 en dos segundos me puso en órbita como digo yo derechita y me acuerdo que nombraste tu libro entonces dije yo quiero leer ese libro y le digo por favor me dejan leerlo por favor bueno y tuve la dicha que me lo regalaste porque yo le pregunté si lo podía pedir para tenerlo y me dejó porque justo me lo dijiste y dijo bueno te voy a hacer un regalo y llegó tu libro y fue lo último y lo único que me dejó leer en este camino y te puedo asegurar que a veces me quiero distraer porque obviamente a veces quiero hacer otras cosas aprender más rápido ver a alguien o distraerme en algo y me vuelven a eje todo el tiempo porque necesita que yo esté así como estoy en este bueno no me puedo desviar del camino exacto así que tu libro mira quiero contestar algo que me parece importante ahí me están diciendo y la gente que lo compra en Amazon a ver yo les doy la posibilidad a toda la gente que adquiera el libro me escribe yo le paso mi Whatsapp y les mando un audio con una canalización para que lo tengan si inclusive si quieren una dedicación yo les escribo una dedicación y les mando la foto para que la tengan porque claro obviamente una cosa es estar aquí en Buenos Aires que lo puedan tener que yo se los pueda entregar pero aquellas personas que que no lo reciben bueno se pueden conectar conmigo y hacemos un anclaje de luz si a mí no me molesta al contrario gracias por decirme lo porque no lo había pensado y de esa manera uno puede activar y anclar también en esos libros que no pasan por mi mano porque pasan por el mundo hacemos una activación de luz para cada uno de los libros si si me escriben no hay problema y ahí me preguntan si en Uruguay están están en Amazon fuera de Argentina lo encuentran en Amazon detrás del espejo de la comunidad de Greal y si no me escriben me escriben y yo les paso el link y los que están acá en Argentina si los envío yo los libros exacto y vos se los vas a ir a firmar se los tenés que ir a firmar cuando viajes en Argentina te están diciendo ahí que van a ir a verte con mucho amor claro ahora viene una señora que es de Las Vegas y pasa por casa porque lo quería comprar en Amazon y no quiere porque quiere llevar los libros dedicados y le dije no por favor no Marcelo yo voy a estar un día en Buenos Aires pero me voy a acercar a donde vos me digas para que el libro lo tenga y bueno con mis amores nada buscamos un punto en común para que a mí me pone mal porque no quiero tampoco que la gente se movilice tanto pero bueno entiendo también que para ellos es importante y acá no es Marcelo acá es este maestro Marcelo fue un puente lo amo es lo que te va a mostrar con este teclado con este teclado escribí el libro por favor no tires ese teclado te lo llevas el día que te vayas de la oficina con este teclado escribí el libro totalmente este es el teclado para escribir el libro con este teclado escribí los últimos con este teclado fue cuando recibí el mensaje del maestro Jesús que había que terminar el libro porque había otro por escribir y en este teclado fue en esos dos días que escribí los 13 capítulos sí así que ya empezaste el nuevo no todavía no ya sé cómo arranca ya sé cómo arranca ya me lo transmitieron sí así que bueno solo encontrar un momento espera espera dos preguntas te están preguntando si en Colombia lo tenés sí está en Amazon y en Perú también sí quédense tranquilos lo tienen en si me quieren escribir yo les paso el link directo si me quieren escribir por privado yo les paso el link directo para que vayan a Amazon si no ponen libro detrás del espejo la comunidad de Grial y les aparece automático sí 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 está en todo el mundo el libro sí en formato que sigas explicándolo porque lo están preguntando y no les quedó claro no está en formato en formato digital o en formato físico están en las dos versiones el libro y dentro de muy poquitito estamos terminándolo va a estar en italiano y va a estar en inglés oh wow y en un poquito más va a estar en audiolibro y lo tengo que grabar para anclarlo con mi voz así que eso también antes de fin de año tengo que hacer que ya esté en todas las versiones para que todo el mundo pueda acceder y ya otra persona me dijo ¿y en francés? bueno tengo que conseguir algún alma que me dé una mano para poder traducirlo pero bueno está bien la idea es que esté disponible para todas las personas sí lo vamos a ir a en Buenos Aires es en una librería porque están preguntando dónde lo pueden comprar en Buenos Aires contactan conmigo y o yo se los envío o pueden pasar por mi casa o por donde yo trabajo a retirarme no hay ningún problema en Buenos Aires la energía la debo manejar yo no no está en ninguna librería no no puede estar en ninguna librería detrás del espejo no no porque saltamos la matrix saltamos la matrix mostrarles el escudo sí pero tenés el escudo ahí espérame y vamos y enseñarles yo te voy hablando y enseñarles cómo activan el escudo porque yo se los enseño a mis almitas de la formación cuando me preguntan algo humildemente mira compartí el escudo ahí está es tan bonito es tan precioso ahí estamos todos brillando todas las almas que nos vamos religando y nos vamos conectando en esta luz tienen nombre tienen apellido ya las veo ahí a todas están preciosas y cada vez brillan más y ya ya nació gracias a mi querido amigo hermano Fabián ya nació la medalla del escudo de la comunidad de Grial ya Fabián me la trajo el viernes acá a mi a mi trabajo nos encontramos con Fabi nos fundimos en un abrazo y dentro de muy poquito va a estar disponible para todas aquellas almas que quieran tener esa medalla activada esa medalla va a ir con una activación para que la puedan anclar en luz yo con mi medalla lo hice primero yo le anclé el escudo y luego en esta reunión que hicimos el domingo se la mostré a Eve y tomó un pétalo de rosas lo colocó adentro de la cajita arriba de la cajita pusimos la medalla del escudo de la comunidad de Grial y ella hizo un anclaje de luz especial de hermandad de la rosa así que la medallita está así como power 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 hermosísima me pone muy feliz así que bueno la tenés ahí no la tengo acá no la traje no la traje no la traje no porque la dejé en casa la iba a traer pero hoy justo se me rompió la mochila que utilizo y agarré las cosas mínimas que me tenía que ir rápido pero esa medalla va a estar siempre conmigo y salen dos medallas más porque se tiene que formar la trinidad que eso me lo dijo Fabi me morí de amor y luego de esas dos medallas más que estén ancladas ahí van a comenzar a producirse medallas para toda aquella alma que la necesite va a ir con el anclaje del escudo va a ir con una vibración muy potente y cada uno de nosotros vamos a poder hacer el anclaje que si alguien quiere que yo haga el anclaje de mil amores lo hago no hay ningún problema pero todos estamos capacitados para hacer el anclaje de luz en la medalla que es la activación del escudo de la energía de la luz clínica en la medalla en sí para que después la puedan llevar colgada como tu hermosísimo escudo bueno es otro escudo más que se religa para dar luz en la humanidad así que bueno feliz aquí te dicen todos que la quieren así que Fabi preparate no sé cómo Fabi preparate no sé qué vas a tener que hacer vas a tener que contratar gente vas a tener que poner mirá que Marcelo religa más que yo te va a dar más trabajo que yo pero bueno es un amor cada uno cada uno está cumpliendo su rol y lo agradezco aquí a Fabi por tanto amor tanto amor nos reímos mucho nos abrazamos nos reconocimos con Fabi el viernes así que me fui feliz y vos fíjate que llegó 48 horas antes de este encuentro que yo tenía el domingo yo pude ir a ese encuentro con la medalla así que imagínate qué importante que se lo agradecí y se lo conté a Fabi así que muy feliz muy feliz el tiempo es perfecto el tiempo es maravilloso yo quería que vos les compartas bueno yo lo tengo así como en un cuadrito ese cuadrito hermoso que hiciste sí es hermoso ese cuadrito se lo puse también a mi mamá en la puerta de su casa sí se lo puse mi mamá todavía no sabe mucho porque se mudó a vivir acá a Estepona donde vivo yo y vino mi hermana y que se fue hoy a la madrugada se volvió a Barcelona y le dice mi mamá mirá mirá ese es el cuadrito de Marcelo porque mamá como divina como que te conociera qué bonita qué bonita qué bonita vamos de a poquito a su ritmo divino como digo yo le vamos dando tiempo para su despertar porque ella me dice ¿por qué despertaste tan tarde? y le digo ¿por qué me decís eso? mírame a mí que estoy súper mayor me dice no despierto todavía despertá cuando tenés que despertar ni un minuto antes ni un minuto después y es perfecto y si estás tarde como me pasó a mí quedate tranquila que te llega así un misil para que despiertes en un segundo lo que tenés que hacer en 10 años no lo hacés en 2 horas olvídate no no eso es perfecto es perfecto no te van a dar tregua no te van a dar tregua ya te digo que te están teniendo ahí al loro te preguntan dos cosas ¿qué significa el 9 de nuevo? si lo podés explicar por favor vos que sabés más de todo esto de la numerología yo no sé nada yo no sé nada de numerología nada no yo siempre digo yo no con todo mi respeto y amor no hablo de lo que no sé yo propongo algo y acá queda anclado un vivo para Nati con Josefina sí ahí tienen la gran maestra de números o sea yo lo que siempre lo que sí humildemente conté es que el libro cuando Josefina hizo un montón de cruces numéricos todo dio 9 oh wow y que yo en este año que cumplo 54 da 9 que el 9 alcanzo esta energía ahora si ustedes quieren realmente conectar con quien es una gran maestra en numerología Josefina Calabro ella mi hermana con quien hago los seminarios no hay una persona como ella Nati lo digo realmente que sepa de números como Josefina no hay nadie yo a veces le paso un número en particular y me devuelve no sé me devuelve algo tan elevado digo ¿cómo podés ver en un número tanto? y para ella le es sencillo porque lo trae de otra vida entonces les aconsejo eso yo voy igualmente voy a preguntarle a Jose pero amerito un encuentro de ustedes dos y que Jose les pueda hablar de numerología porque es algo exquisito o sea yo no me canso de escucharle hablar a Jose de numerología si 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 aparte ella le va a hablar del número en la 3D y ese mismo número elevado a la quinta dimensión entonces el 9 en la 3D significa algo pero cuando lo exponenciás en la quinta dimensión es algo totalmente distinto y mucho más elevado por eso no quiero no quiero hacer algo que no sea correcto y es ella quien les puede dar la información precisa le pueden escribir se llama caminos del alma búsquenla Jose responde todo escribanla caminos del alma la van a encontrar y Jose es una gran maestra Silvana Silvana que es nuestra tutora de la escuela la alquimia del ser pone ahí abajo el arroba mi amor porfi de Jose para que la puedan contactar y están preguntando dónde consiguen nuestra amada imagen del escudo que te contacten yo se las mando claro me escriben yo se las mando esto no tiene costo a ver la imagen del escudo no me la escriben yo se las paso se las paso para que la puedan poner en el fondo del celular para que la puedan imprimir hoy justamente me llamó una señora que me mandó a hacer un montón de imágenes que las plastificó y me dijo sentí llevarlas en mi cartera las voy a traer en mi cartera y al que sienta le daré una le digo bueno hermoso hermoso que suceda eso eso es el religar claro hermoso que lo compartas y compartí por favor antes que te vayas y te dejo seguir trabajando en la 3D aunque eso eso es solamente lo menos importante por favor que como anclan a diario además de con tu meditación el escudo todas las mañanas para ellos para las familias que no hace falta que lo hagan personalmente lo más importante en primero poder hacer tomar esa meditación que también si quieren me escriben yo se las paso directo es una meditación muy cortita de unos 7-8 minutos muy fuerte muy profunda de mucho amor y de mucha luz pero a partir de ese anclaje lo que se hace en esa meditación es anclar el escudo en el corazón el escudo desciende uno lo puede ver ingresa en el pecho y lo envuelve al corazón entonces esos tres atributos que tiene el escudo que son protección sanación invisibilidad ya están integrados en nuestro ser nosotros pasamos a ser el escudo nuestro entonces lo único que hay que hacer a la mañana levantarse simplemente es hacer una pequeña relajación poner las manos en el corazón y decir activo en mi ser el escudo de la comunidad de la igreja ¿qué hacemos con eso? bajar la última frecuencia de luz y se ancla en este escudo con lo cual tenemos siempre la última frecuencia si hay algún día que es un portal y lo hacemos bajará una luz más fuerte pero siempre vamos a tener como el celular actualizado bueno lo vamos a tener actualizado es simple es sencillo me escriben yo le paso la meditación se toman un segundito para hacerlo 15-20 minutos pero relajen cuando lo decían hacerlo no lo hagan como un lorito siéntense relájense pongan las manos en el corazón conéctense con una respiración y ahí háganlo aparte la música que tiene lo va a llevar lo va a relajar y va a escuchar mi voz con esa frecuencia que me otorgaron mis días para que para que este anclaje se dé con mucha luz hoy justamente a esta hermosa alma que apareció se la mandé y a los dos minutos la aviso y me llamó a los 15 minutos explotada de amor con un montón de información que recibió y eso que es una gran maestra por eso sé que esto funciona y es luz ancla es luz cuando hace lo del escudo sí así que me encanta me encanta amiga me tengo que ir me tengo que ir porque son en 50 minutos empiezo un vivo tengo que trasladarme de mi trabajo a mi casa por eso pero para mí me quedaría acá todo el día en este cumpleaños me quedaría feliz te amo te amo gracias mi amor querido por pasar acá yo también besos y mucha felicidad mucha pasión luego ya saben vas a armarse más luego así que disfrútenlo bellezas a todos a todos que tengan una linda tarde una linda noche y gracias por acompañarnos en este camino al despertar nos vemos muy prontito chao bonita chao mi amor gracias por todo chao